¡Suscríbete al canal! ¡Dos cabezas! ¡Aitor Lhasa! Hay que tener buena cabeza o dos cabezas, tú lo has dicho. Porque nos vamos al monte y cogemos cualquier cosa. Pues sí, eso suele pasar. Y eso es un peligro. Sí. Bueno, hoy hemos traído de su tienda, Aitor, ven para aquí, una gran muestra de lo que nos podemos encontrar en nuestros bosques o en diferentes bosques. Todo esto nos lo va a explicar Aitor. En nuestra tierra lo más solicitado son los hongos, ¿no? Tenemos lo que más. Lo que más. El hongo y la gibilurdiña también te lo piden, pero es que es difícil de encontrar. Vale, perfecto. Mira, con esto voy a ponérselo a Aitor para que él lo explique más fácil. Yo te voy a explicar las dos recetas que vamos a hacer. La segunda va a ser un bocado que es como un pinchito que vamos a hacer una milanesa de hongo. Tú me dirás con qué hongo lo hacemos, ¿vale? No sé si tendrán diferentes intensidades de sabores, según de qué tipo de bosques son. Aquí veo el hecho, tú eso me cuentas. Pero el primero va a ser una papillo de setas. En papel albal vamos a meter las diferentes setas que tenemos aquí, más esto que nos lo has traído tú, ¿qué es? La manita. La manita. El borringo. Esto sería lo más cotizado del mundo mundial. Sí. ¿Por qué no hay? Porque no hay. Vale. Cuando hay mucho es un problema, ¿eh? Sí. Sí. ¿Por? Porque no tiene tanta demanda como tiene el hongo. Ah, porque no gusta tanto y lo pierdes. Sí. Tiene un mercado muy limitado. Vale. ¿Hostelería? Sí. Hostelería y público también, ¿eh? Pero... Vale. Nosotros lo que vamos a hacer, imagínate, es que con una bolsita en papel de plata, donde vamos a meter las setas laminadas, ajo fresco, puerro y cebolla, con un poquito de mantequilla, al horno 200 grados, ¿y cuándo estará hecho? Cuando esa bolsa se nos hinche. Muy bien. Y vamos a meterle también alcachofas y foie, que es temporada. Que también hablaremos qué está pasando con el foie, que el otro día estuvimos hablando porque somos proveedor y cliente y amigos, además, y estuvimos hablando del tema. Entonces, yo me voy a poner en marcha y si quieres tú nos explicas un poco, cuando vamos a una tienda, yo voy a su tienda y su equipo me explica y oigo que además a los clientes les dice qué pueden hacer con ellos, que si pueden hacer un carpaccio, que si pueden hacer un revuelto, que si los pueden guisar, que si los pueden congelar en crudo o no en crudo, todo eso te explican en su tienda, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué diferencia tenemos aquí? Pues mira, hay mucha. En una, por ejemplo, esta seta que es, a mí es la que más me gusta, que es de encina. ¿Eso es hongo? Sí. Estos son hongos, todos menos este, pero son hongos de diferentes árboles. Este es de pino, lo he traído porque es grande y es bonito. Esto es de encina, de encinares. Es un hongo más seco, muy rico para hacerlo crudo. Menos mermas, ¿no? Menos agua. Menos merma, es más seco. Ajá. Es como la misma manera de la encina. Sí. La encina es para el cargón. Es de estos que coges y son duros. Sí, sí, sí. Suenan, miras, es que no tiene ni se hunde. Esa seta es buenísima. Luego, pero es la menos vistosa. Pero igual este luego para freírlo me sirve el que mejor. Sí, 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 seguro. Luego, estas son de castaño. También son muy ricas. Claro, es una familia muy bonita. ¿Y estos salen en el castaño o en un bosque de castaño? En la corteza. En bosque de castaño. Sí, en bosque de castaño. Este es de pino, pero también ha salido castaño esta vez. O sea, no es de pinícola. El hongo es variedad pinícola. ¿Y más o menos lo sabes por los colores o por qué sabes? Y por la dureza. Y por la dureza. El hongo de pino es más insípido que el hongo de castaña. ¿Cuál es el mejor? ¿El de encina? Para mí sí. Pero el mejor para vender, no. Ya. ¿Porque es más caro? No, 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 no. Porque es menos vistoso. O sea, para encontrar un kilo de este bueno, tienes que pasar muchos kilos. Ya. La activa a muy pocos. Ya. En cambio aquí, en estas variedades, casi todos son más bonitos. O sea, que no tiene sentido cuando la gente dice, no, estaba en San Martín y los hongos estaban a 28 y en la brecha a 35. Es que igual no es ni el mismo hongo. No. No tiene nada que ver. Pero, aparte de eso, el tratamiento de la seta. Es que no tiene nada que ver. Ahí hay un mundo, cada uno en su profesión sabe lo que tiene que hacer. Ya. Y cómo adelantarte. Si estás esperando al transporte rutinario y no te adelantas tú a los acontecimientos, poco que hacer tienes. Ya. Porque aquí, un día, quiere decir mucho. Eso quiere decir que igual a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, el proveedor te viene con los hongos. Y tú estás para atender. Ya. Yo muchas veces hablo con su mujer, que es la que está en la tienda, y le digo, mañana tengo una mesa de 20 con hongos. Y me dice, pues no sé. ¿Qué? Claro. Claro, tú en tu empresa no puedes llegar a hacer un presupuesto. No. Tú dependes del tiempo, vamos a decir. Que sí, que sí, que sí. El tiempo y el momento. Y luego va la casualidad que igual, cuando tienes, igual no hay demanda. Por ejemplo, puede ser, ¿eh? Yo tengo otros recursos, que hago conserva. Eso te iba a decir. ¿Qué vamos a hacer cuando hay un golpe del copón y a Hitor le llegan toneladas? ¿Qué hace? Pues yo, si no hay venta al público, pues yo o congelo, o hago semiconserva, o hago la conserva. De hecho, el sábado pasado estuve secando hongos porque no había... Para deshidratar. Sí. Vale. Porque no había demanda. Ya. Entonces, hay cosas que tienes que ser recurrentes. Lo que pasa es que, claro, es dinero. Ya. Y como decía mi padre, esto está vivo. Claro. No te lo puedes pensar. Claro. Es así. Pipa. Así son las decisiones. Vale. Mira, Hitor, tenemos una pregunta. Van a ponernos un audio. A ver qué opinas. ¿Qué les contestas? Hola, Ander. Soy Agustán en Emediola. Me da mucha envidia la gente que va a coger setas en estas fechas y me encantaría poder hacerlo, pero me da respeto. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a coger setas con seguridad? Es que ricasco. Agust. No hay año que en el periódico o en la tele no oigamos disgustos en esta época, ¿no? Sí, 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 sí. El tema es ir a buscar los hongos. Esta variedad aquí no hay, si vamos a buscar gibirurdiñas o vamos a buscar esta variedad que no hemos dicho lo que es, sí hay problemas. Pero aquí con los hongos no hay problemas. Hay uno que se llama satanás y no ofrece, es totalmente diferente, tiene rabo rojo, se afula enseguida. O sea, él mismo ya te dice. Sí, sí, se está delatando, se está delatando. A ver si nos ponen una imagen aquí para que la gente vea. Y todo lo demás se podría coger. Sí, sí. Todos los hongos son buenos, menos ese. Vale. Y luego lo que dice Hitor, que el peligro es cuando cogemos setas diferentes, que ahí sí que hay mil opciones de que te pase algo. Y cuando pasa algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, nos lo cuentan. Vamos donde el médico, Policlínica de Guipúzca. Vamos a ver. A Racha Aldeón la respuesta fácil es acudir a un centro médico. Pero sí que es verdad que las setas producen diferentes tipos de toxinas y esas toxinas producen diferentes tipos de síntomas. En la época que recogemos la seta o la forma de cocción de la seta, podemos tener diferentes sintomatologías. Diferenciar una seta venenosa de una seta no venenosa puede llegar a ser muy difícil. Incluso en gente muy experta hay que tener cuidado. Para tratar los efectos que producen las toxinas por las setas, nos centraremos en el tipo de síntomas que esa seta nos da. Ya que es muchas veces muy difícil saber qué tipo de seta es la que hemos ingerido. Claro, es lo que hablábamos antes. Y también lo que ha dicho él. ¿Cocinada o no cocinada? Porque yo le decía a Hitor, jo, en muchas cartas de los restaurantes yo veo carpaccios crudos, tal y cual. Y en los hongos no hay problema tampoco. En los hongos no hay problemas. En la seta que ofrece el problema es la morchela. De caras piña euskera. De caras piña. Esa seta es mundialmente una de las más famosas que hay, concienciadas que hay en el mundo. Pero cruda es peligrosa. Bueno, o sea, según lo que dice él, lo mejor sería, antes de comernos algo, sacar una foto, ¿no? Por si te pones malo, él podría llegar a un hospital y decir, oye, mira, esto es lo que he comido. Pues sí. En nuestros tiempos, cuando estábamos estudiando cocina, siempre nos decían que había que ir a Aranzabi, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando coges algo a la asociación... Los lunes. Los lunes está abierto aquí yo para atender a la... A la gente que ha cogido. Sí, señor. El fin de semana. Sí, sí, sí. Bueno, Hitor, mira, yo ya estoy haciendo la papillot. He puesto la cebolla, el ajo fresco, voy a poner un poquito de puerro y ahora nos vamos a meter en el lío de las setas, que yo llevo tiempo diciendo que la seta lo que hay que hacer es coger por los filamentos y romper, que a la seta no se le mete el cuchillo. ¿Eres de la misma opinión o qué? Bueno, vamos a ver. Yo no soy tan así, pero sí tienes razón en cuanto a las cantalelus, que tienes ahí la trompeta negra y la gula de monte, esas setas sí. Y esa seta también haría lo mismo. Ah, lo que estoy diciendo es que en estas yo no metería el cuchillo. O sea, yo lo que haría es... No, 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 así, así. Dejar, ¿no? Así, perfecto. Lo voy poniendo aquí. Muy bien. En el hongo y eso, pues no. En el hongo cuchillo. Sí, sí. Nosotros diferenciamos las setas de los hongos extraordinarios. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, sí, sí. Eso así. Eso así. Esa es una variedad muy buena para secar. Sí, en la tienda tienes deshidratado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy buena. ¿Y cómo hacemos para hidratar esas bolsas que vendes tú deshidratado? Nada. ¿Meter en agua? No, no, sí, sí, eso sí. Para meter en agua, sí. Meter en agua y nada, el agua no tirar nunca. Colar el agua y para un arroz o lo que sea, pues tiene sabor. Vale. O incluso podríamos echar las secas a un sofrito y luego mojar, ¿no? Con el caldo. O algunas verduras. Estamos cociendo unas verduras y echar un par de setas o de una variedad o de otra. O mezcladas incluso. Aportan sabor. Angula de monte. Sí. Ahí vamos. ¿Qué es lo que más lleva la gente? ¿Lleva hongo en aceite? ¿Qué hacéis? ¿Conserva? Hombre, eso se vende cuando no hay fresco. Para revueltos. Exactamente. Para risotos. Es un recurso que cuando te vienen... Lo que pasa es que, por ejemplo, llega la Navidad y todo el mundo quiere fresco, ¿no? Aunque cueste mucho dinero. Y en Navidad muchas veces no hay. Entonces, claro, se cambian de menú. Lo bueno es esto. Agua y calor. Agua y calor, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Y este año, bueno, ha salido en todos los sitios. Pero bueno, es así. Agua y calor. Pero tampoco se sabe a ciencia cierta el tema de las setas. La gente no... No domina mucho. Ya vendían unos sacos, ¿no? Sí. Que poníanse en un cuarto oscuras. Pero esos son champiñones, yo creo. Han conseguido enraizamar los árboles para las trufas. Sí. Y eso está dando fruto, ¿eh? Está dando fruto. Tanto Soria como... Bueno, está dando fruto y eso se ha conseguido. Con los hongos se ha invertido mucho tipo de dinero. No se ha conseguido. La trufa es una seta, un hongo. Sí. Pero como está bajo tierra, igual tiene esa virtud o dificultad para conseguirlo. Igual la virtud esa. Lo sabemos. Qué cosa más bonita, ¿eh? El gorringo es... Ahí. Así. Y esto, la gente, será de las setas más caras, el gorringo. Sí, sí. Es de las setas más caras, sí. ¿Cómo te la haces tú en casa, doctor? Yo, esa seta. Pues mira, a mí me ha... Siempre cuando hemos hecho comparaciones, la gente ha opinado que le gusta más el hongo en mi casa. Pero como es un poco más tersa, necesitan menos fuego. Hay que tener más cuidado con él. Si haces el mismo... La misma cocción que el hongo, te puede resultar hasta más dura. Ahora está de moda comer esa cruda, el gazpacho. El... El... La manita. Sí. Pero esa seta, yo recomiendo, si se come en carpaccio también, darle un poco de temperatura. Para que suelte todos los olores. Sí, sí. No, 50, 60 grados, pero igual 35, 40 grados, sí. Para que coja toda la seta, ¿eh? Fíjate, Aitor, esta va a ser nuestra base. Nuestro va a ir al horno y luego lo que pondremos aquí son unas alcachovas y unos daditos de foie. Cerramos el paquete, ¿vale? Así. Bien cerrado. Cuando se hinchen está hecho. Eso es. Y esto sí que va a tener todos los aromas y todo aquí dentro, ¿vale? 180, 200 grados. Así. 10, 12 minutos. Mientras tanto, vamos allá. Así. Nos vamos con las alcachofas, que nosotros aquí lo que hacemos es añadirlas en entero. Y luego ya las pelamos. Fíjate. Ahí. Y si quieres, mientras tanto, lo que hacemos es recoger un poco. Y ahora volvemos mientras se cuecen y ya luego las pelamos. Perfecto. Bueno, estoy con Aitor Lassa, ¿vale? Pone que eres hetero, pero no eres hetero. Eres, es comerciante de setas, de quesos, de buen producto de nuestros caseríos y demás. Y nos ha dado una masterclass sobre las setas. Y ahora, mientras estaba recogiendo, me ha dicho, Ander, te voy a decir un secreto. Si tú metes unas setas en tu horno, en mi caso tengo un horno Dietrich, que tiene una opción que es el secado. A 45 grados, 14 horas, si metes unas setas, las deshidratas y me dice, y luego las congelas. Me dice, ¿puedes tenerlas años? Me dice, ¿puedes tenerlas años? Sí, sí. Él me ha enseñado ese truco y yo este, el del alcachofa, que hago al revés. Ya te digo, es un lucro para el gallego, ¿eh? Esto, ¿eh? Sí, esto es una maravilla y queda de maravilla. Que, ¿qué te iba a decir, Aitor? Lo de secar los productos que traen estos hornos ahora, es un avance del copón, ¿eh? Pues sí, es que esto, aquí no hay costumbre, aquí la gente compra, por ejemplo, un producto oliofriizado, ¿sabes para qué? Para hacer un risotto. Ya. Y está bien, porque es italiano y los italianos como... Entonces, pero claro, yo muchas veces les digo, pues coge un par de hongos o una, yo qué sé, una trompeta negra o échalas a la verdura. Cuando está cociendo la verdura, como echamos, qué sé, una quintilla o otra cosa, ¿sabes? Y da un sabor impresionante. Su mujer siempre me está animando a que lleve más setas al restaurante y le digo que no sé por qué, pero los comensales tienen más costumbre de comer el hongo. Les da miedo lo que se van a encontrar. Somos de Sota Caballo Rey. Tienen miedo a ver qué se van a encontrar. Sí, sí, sí. Esa es la verdad, es la verdad. También os digo que me decía que cuando deshidratas algo, que había metido el otro día 45 kilos de hongos a deshidratar... 48. ¿Y se había quedado? En 3 kilos, tío. Por eso los productos deshidratados son tan caros. O sea, que... Es una vez que... No, no, se va... Y según, claro, tienes que meter un hongo de más calidad. Cuanto más calidad, pero claro, si metes un hongo que te cuesta 20 euros, ¿a dónde vas? Te sale por el ojo la cara. O sea, que... Ahora además, que nos están diciendo que estas navidades va a estar todo caro, ¿no? El otro día veía yo en el Teleberry que hay gente que está comprando ya para navidades y está congelando. Lo peor de todo es que nos ha metido en miedo en el cuerpo. Antes del verano ya dijeron que el otoño iba a ser malísimo. Sí. Y septiembre yo creo que ha pasado sin darnos cuenta. Y octubre ha sido un buen mes. Y octubre ha sido un buen mes. Ahora... Un veroño hemos tenido. Ahora, en cambio... Es lo típico, ¿eh? Viene la Navidad y la gente se guarda. Se guarda. Pero ya les estás dando tus motivos. Oye, coge los hongos ahora y los secas. Y los... ¿no? La Navidad es muy especial. Y hay gente que le da mucho valor. El otro día me lo encontré con su mujer que se iba con la furgoneta a las landas. Porque estamos teniendo muchos problemas en conseguir pato. ¿En serio? También, ¿no? Sí, señor. Que es mucho. Tenía una fiebre, ¿no? Y ahora está el tema... Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, aparte de los pedidos que le hice, le pedí dos patos. Sí. Y solo me pedí uno. Ya. O sea, fíjate. O sea que... Está complicado el tema. Muy complicado. Está complicado el tema. Sí, sí, sí. Bueno, mira, nosotros tenemos todavía en el horno las setas con la verdura. Tenemos preparadas las alcachofas, tenemos preparado el foie, pero nos vamos a ir de excursión. Nos vamos a ir a Murri al Bar Guc, que nos van a hacer una tortilla diferente. A ver qué te parece. Excursión. Hola, Ander. Soy Pili. Onguietorri al Guc de Amurrio. Esta cafetería la llevamos mi pareja y yo. Y yo me encargo de llevarla a sala. Lo mejor es que os quedéis con él y os cuente lo que hacemos aquí dentro. Mira qué puteo hay. Que nos queremos que Donosti es la pera y mira. Soy Américo, la otra mitad del Guc. Soy portugués. El Guc es un bar de pinchos. Los fines de semana damos también oraciones y, por supuesto, comida para llevar. Nos hemos hecho muy famosos en el pueblo por nuestras tortillas. Tenemos más de 14 variedades distintas. Y lo mejor es que os enseñe a ser mi favorita. Ahora casi hay más barris en los barrios y en los pueblos que aquí en el barrio nos quedamos con el gorrito y casi solo. Os voy a enseñar a hacer nuestra famosa tortilla de patata con queso de cabra y cebolla caramelizada. Lo primero para hacer nuestra tortilla es picar la patata que ya la tengo pelada. La patata que utilizamos es espunta, aquí de álava. Es una patata suave, con muy buen gusto y muy fácil de pochar. Para un kilo y medio de patatas utilizamos seis huevos y le añadimos sal. Los huevos, importante no batirlos. Nos llevamos la patata cortada a una sartén con aceite de girasol. Y empecemos a pochar unos 20 minutos. Ya sé que en tu casa sale buena tortilla los viernes. Hombre, mi mujer es el que tenéis fallar. Pero me ha dicho que la vuelta se la das tú. Eso sí. Y que luego si hay trufa, un poquito de trufa. Si hay perrechicos, ¿no? Sobre todo el perrechico. Para caramelizar nuestra cebolla echamos aceite y cebolla cortada. Y pizca de sal. Vamos a pochar la cebolla 20 minutos y añadimos la panela. Y que vaya caramelizando. Fijaos después de una hora la textura que queda de confitura. Cremosita, con color casi miel y una textura muy suave. Pochada ya nuestra patata para la tortilla, añadimos la patata escurrida al huevo sin batir. Y mezclamos, pero sin batir mucho. Echamos nuestra mezcla y hacemos a fuego medio. Damos la vuelta y servimos. Tú que tienes gallinas de casa además, es bueno. Pues sí, pues sí. Cómo se nota, ¿eh? Luego cortaremos nuestro queso y lo pondremos sobre la tortilla caliente para que se funda. Una vez puesto el queso, napamos con nuestra mermelada de cebolla. Y ya estaría listo para disfrutar. ¿Quién dijo que una tortilla no puede ser dulce? Bueno, Andara, aquí tienes tu pinche de tortilla. Cuando queráis, os esperamos aquí en Amurrio, en el GOO, con muchas más cosas. ¡Aguu! ¡Aguu! Mira, Aitor, mientras voy a coger las alcachofitas y que se me vayan haciendo a la plancha. Ajá. ¿Vale? Así. Y así. Voy a necesitar como tres. Con un poquito de aceite que no tenga mucha fuerza. Igual que es verde la alcachofa, yo te voy a hacer un revuelto de letras. Es un juego donde el producto, si ordenas bien las letras de ese producto, es verde. Es decir, revuelto de letras en verde. Fruto seco que rastrea Sherlock Holmes. Complicado que esté, ¿eh? Y aquí tienes las letras. Producto verde que busca Sherlock Holmes. Y es verde. El producto es verde. Fruto seco que es verde. Pistacho. Pistacho. Oridec. Ahora lo que me dice Marcos siempre, que solo es hacer así, a ver si lo hago. Pistacho. Pistacho. Venga. Qué bien he hecho, ¿eh? Marcos, el primero, ¿eh? A ver. A ver. Venga. A mí me gustan los pistachos, ¿eh? A mí me encantan. A ver. A mí me encantan. Venga, revuelto de letras en verde. Fruta con un gran corazón. Aguacate. Verde. Eso es. Aguacate. Aguacate. Que este no tenía que tener dos cabezas. La suya ya le vale. Arma secreta de Popeye. Este sí. Espinaca. Espinaca. Que sabes que nos lo han dicho siempre, que es mentira, ¿no? Que la espinaca no tiene ninguna energía. Pues no hemos visto más así nosotros. Cine que triunfó en la transición. En la transición. ¿Y era verde? Verde. Destape. Eso es. Eso es. Venga, y el último. Sí, me ha en daño a la gente, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Alga que baila como Shakira. Yo ahí juego con ventaja, ¿eh? Que yo consumo mucha alga, ¿eh? ¿Cómo esas? ¿Muchas algas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Y eso? Porque mi padre hizo macrobiática hace 30 años y las algas, que en este caso es el bacán. Guacame. Guacame o no como se llame. El kombu y todo eso nosotros lo utilizamos. El nori lo utilizamos mucho en casa. Me dejas flipado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué has dicho? Eh, tú a ir a... Eh. Mi padre hizo macrobiática. Pero tú, ¿por qué tienes una tienda de hongos y te estás relacionado? O sea, ¿el Aitá te llevaba al monte o cómo es tu historia? No, 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 no. Esto fue muy curioso, ¿eh? Empezamos nosotros... Mi madre era... Tenía buena mano que era haciendo queso, por ejemplo. Sí. Era de familia de pastores. Y al... Mi padre se dedicó a recoger la fruta en su casa, pero no tenía buena fruta. Entonces iba a comprar y luego iba al mercado. Y el complemento era mi madre, pues, hacía queso y vendían. Empezaron a trabajar así hasta que... Y las setas fue un complemento que un señor de Villa Mona... O sea, los Aitás vendían queso y fruta. Eso es. ¿Sí? Eso es. En los mercados. ¿Eh? Vale. Entonces, de ahí se llegó un señor que le dijo, oye, tú, tú tienes capacidad de venta y tendrías que vender hongos. Y así empezamos hace cosa de 40 años. O sea, ¿le fueron mandando más cosas a tu Aitá? Eso es. Y así fue el tema. Ese fue el inicio nuestro. ¿Vale? Y al final, pues, ya... Es que tienes que especializar, porque es que... Que luego, o sea, vosotros pasasteis del puesto en la brecha... Del puesto en la brecha, que va a hacer 25 años... Sí. ...el año que viene. Ajá. Y, claro, pues, entonces, te tienes que... Tienes que hacer las cosas bien. Si no, tienes fiesta. ¿Vean? El mercado ya sabes cómo es. El mercado, si no compites con buena gente, o sea... ¿Sabes lo que pasa? Que un puesto de un mercado tiene muchas cosas que tú no tienes. Exacto. Entonces tú dependes mucho de una. Ese es lo... Es como una pescaería. Sí, yo estaba limitado. Yo estaba muy limitado allí. Claro. Y tengo bastante abanico. Una pescaería, si los barcos no salen, mal vamos. Ah, sí. Fíjate, Aitor. Es una pinta. ¿Vale? Olashe. Olashe. Y olashe. Ahora fijaros lo que hacemos. Debajo de la sartén metemos un poquito el cuchillo. ¿Vale? A calentar el cuchillo. Cuando no tenemos el foie escalopau, lo vamos a cortar mucho más fácil así. Sí, señor. Cuando está caliente. Ahí. Así. Muy bien. Y vamos a hacer una cosa. Marcamos este foie y ya estaremos con las setas del horno sacadas. ¿Vale? Venga. Ahora volvemos. Importante, Aitor. Sacamos la bolsa y cuando abrimos... Tiene calor. Que no abramos así. Que si no, nos quemamos aquí. Ajá. Abrimos. Si, Gustavo. Y nos llevamos el papel. ¿Ves el vapor que sale? Sí, sí, sí. Nos llevamos, ¿eh? Que no pasa nada. Sí, sí, sí. Y así no nos quemamos. Sí, sí, sí. Claro. Fíjate. Fíjate. Ahí va. Buah. Qué guay. En el antiguo Urepel hacían muchas cosas a la papilla. ¿Así, eh? Sí, sí. Fíjate. Esto más aquí. Sí. Fíjate que puede quedar hasta bonito hoy en día que ponen cosas tan modernas que hacen así. Así. Así, para poder manipular, lo que voy a hacer es... Qué textura tiene, ¿eh? Todo, ¿eh? Es increíble. Increíble, fíjate. Voy a poner unas alcachofas así. Fíjate cómo mantiene el color todo el producto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya veo, ya. Ahí. Un cachito de foie. Va. Perfecto. Ahí. Fíjate. Y le ponemos otra laminita así. ¿Cómo huele? Ahí. El foie solo para que le dé el toque. No puede haber más foie que de lo demás. Recordaros, ajo fresco, setas, puerro, cebolla, ¿eh? Una pasada. Venga. Ahora vamos a hacer... Tienes que elegirme un hongo bueno que lo pueda freír, que lo va a empanar. ¿Lo vas a empanar? Sí. Una milanesa. Una milanesa. Ahora hablamos. Venga. Aitor, vamos a hacer una milanesa de hongo. Que aquí milanesa es un escalope de toda la vida, ¿vale? Aquí los que somos de tierra adentro, pues eso. Me tienes que elegir el hongo que tú crees que menos agua me vaya a perder. Porque lo voy a pasar por maicena, huevo y luego una mezcla de pan, pan, corégano y semillas de sasamo. ¿Tú cuál crees que va a funcionar bien? Entonces, yo, el que más me gusta a mí es el de encina. Que has dicho antes. He dicho antes, el que menos agua tiene. Vale. Límpio un poquito y ya está. Eso es... Yo hago así. Sí, sí, sí. Me quito un poquito. Sí, sí, sí. Vale. Y fíjate lo que vamos a hacer. Aquí vamos a hacer una mezcla. Ya tengo el aceite 0,4 contemplando. Vamos a hacer así. Un poquito de panko. Pero este panko lo vamos a especiar con un poco de orégano. Y semillas de sasamo. Así se nos va a pegar cuando lo añadamos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a darle así. Y hacemos escalopes gorditos. ¿Vale? Vamos a poner los más bonitos. En este caso, no olvidemos salar. Y lo que hacemos es... El proceso es siempre la maicena. En este caso, harina, huevo y pan rallado. No es más. Entonces, pasamos por aquí, por harina, por maicena. ¿Vale? Al huevo. Sumergimos. Mira que aquí no hay costumbre de freír así, ¿eh? ¿Pero? ¿No? No hay mucha costumbre, ¿eh? Fíjate qué cosa diferente y rica. ¿Vale? ¿Sí? Me dice Pata, que es muy típico en Italia. ¿No? Hay mucho... A ver, todo lo que es la trufa y el hongo, ¿no? El funghi, todo esto en Italia son... Italia domina el mercado de esto, ¿eh? Dentro de Europa, ¿eh? Vamos, las empresas que hay en Rumanía, en el Cáucas y todo eso, son de ellos, ¿eh? Los dueños son italianos, ¿eh? O sea, hay mucho mundo de hongo allí, y de seta. Mucho. ¿En el norte de Europa, que lo compran los italianos? Sí, sí, sí. Luego, los alemanes, los franceses, los suizos, todos esos consumen mucha seta. Pero los italianos son de por más, ¿eh? Y en Italia, así como aquí, en muchos sitios, este hongo que estamos haciendo ahora no gusta... Sí. En Italia este hongo... Se pegan. Sí, sí, sí. Se pegan, sí, sí, sí. Pues fíjate. Es que tiene menos agua y más sabor, es que es una pasada. Ahí. Entonces lo vamos a hacer como un escalope. Vamos a buscar... Qué bonito. Que quede crujiente. Volvemos ahora, doraditos, doraditos. Fíjate, a mí me gusta que quede crujientito, así, con color. ¡Qué pinta tiene eso! Pues mira que a mi mujer los hongos le encantan, ¿eh? Cuando estamos en la tienda, siempre, ya sabes, en la casa de Tendero, algún hongo feo, algún cacho feo, lo que sea, pues llevas a casa y siempre, siempre ella coge todos los días, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Ya estás haciendo los hongos, sí? Y últimamente le gusta que le hago con los talos. Ah, con los talos. Y le pongo un talo. Oye, talos que hemos hecho así. Con queso y con hongos. Oye, feliz. Ella es feliz con eso. En casa de Tendero en Laza creo que se come mal, ¿sabéis? ¿Eh? Fijaros. Sencillo, ¿eh? Queso, hongo y un talo. Y es su plato. Yo, de hecho, lo que es la conserva, siempre intento hacerla con esto, ¿eh? Con el de encina. Sí. Siempre. Porque es el que menos merma ofrece. El que menos. Esto es un puré de pimiento. Rehobar un poquito de pimiento con ajo, una gotita de agua para que guise y pasarle. ¿Vale? Fíjate. Lo que hacemos es... Ponemos aquí... Una pizca. La pizca. Ahí. Estiramos. Va a poner el menos hecho. ¿Qué te parece, Hitor? Joder. Así. Bien. Vamos a ver cómo. ¿Le va a pasar este gor? Le voy a pegarle un corte a este para que vea a la gente. Vamos a ponerlo así. Por la mitad, así. Mira cómo suena, ¿eh? Joder. Espérate. Como una mantequilla, Hitor. Eso. Joder, no te me quemes, ¿eh? Me cago en. ¿Eh? Joder. Esto, ¿sabes? A esto le llamarían... ¿Ya se puede comer? Sí, pero no te me quemes, ¿eh? Vamos a dar paso al teleberry. Está muy caliente. Son como unos nuggets de pollos estos, ¿eh? Mira el agua. Dale al zumo. Ahí, gorcho. ¡Ve a teleberry! Que nos quedamos de afar y merienda. Es que recasco y todo. ¡Ja, ja, ja, ja!